¿Qué le dice Yareli Barrio? ¿Qué le dice ese pueblo? Al pueblo, a todos los que me siguen, a los que realmente siempre están seguidos en carrera deportiva, yo le dedico esta medalla, le dedico esta medalla también a nuestro comandante en jefe que próximamente cumple años, Fidel Castro. Le dedico esta medalla a mi familia que de verdad que me ha apoyado incondicionalmente, sin ellos realmente esta medalla no pude haber llegado, a mi esposa, a mi papá, a mi mamá, a mi fisioterapeuta que realmente me ha apoyado incondicionalmente, él no tiene días señalados por mí cuando lo necesito estar al lado mío apoyándome, parte de mi preparación general fue con él, Fidel Muguía, hoy quería haber hecho un mejor tiro aquí porque realmente me preparé para algo mejor, pero bueno, contenta, a los campeonatos mundiales no sé la mejora marca, se viene a coger medallas y me voy con este campeonato mundial que no lo había dicho mucho antes, pero si yo aseguro que es mi último campeonato mundial, me voy con esa medalla de bronce que me sabe a oro realmente y así que... ¿Usted saliste a buscar esa medalla en ese primer tiro? Realmente el primer tiro lo hice con esperanza de que el segundo y el tercero fuera un poquito mejor, creo que algo que nos traicionan mucho los atletas es la ansiedad, me sentía muy bien, estaba muy bien, creía que podía haber sido un lanzamiento mejor, por lo menos esa plata era alcanzable para mí hoy, no llegó, pero tampoco me voy triste, me voy muy contenta y realmente le digo al pueblo de Cuba y a todos mis seguidores que disfrutan esta medalla porque creo que... No es la última nada, porque el año que viene, viene la pequeña Yareli o el pequeño Iván, así que... Seguimos con las medallas. Seguimos con las medallas. Seguimos con las medallas.